Gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales R. Ray Goza Chingo Chistes Ok 1 Juega Juegos Reduce tallas pierde peso fácilmente Recomiéndanos, sub por sub, al mil en los cuatro canales, tal y que, gracias Atraer Dinero El concepto de la ley de la atracción y cómo atraer el dinero a través del pensamiento positivo, es probable que esto te suene algo extraño Se nos ha enseñado toda la vida que el dinero solo se consigue trabajando duro Todos conocemos ejemplos de personas que trabajan duro y tienen dinero Pero, si miras a tu alrededor, también encontrarás muchas personas que no trabajan duro, y aún así, también tienen bastantes recursos económicos Este es el tipo de persona en que sugiero que tú te conviertas ¿Qué es exactamente lo que diferencia a estos individuos ricos e independientes del resto de las personas sin dinero? Una parte importante de la explicación la podemos hallar en los principios metafísicos de la atracción de riqueza punto solo la comprensión de los principios es lo que te podrá ayudar a decidir usar a la ley de la atracción como el gran instrumento benéfico que es, y te ayudará a alcanzar todas las cosas buenas que se pueden esperar de la vida, el dinero incluido Tres pasos para usar la ley de la atracción y el dinero Primero Toma conciencia tanto de la salida de dinero como de su entrada Para entender esto, debes de saber que todo a tu alrededor fluye un patrón casi circular Las cosas llegan a nuestras vidas, y las cosas se van de nuestras vidas Así, si alguna parte del círculo se rompe, el flujo no puede ocurrir en la forma natural en que debería ¿Qué significa esto? Esto significa que debes de centrarte en el flujo de dinero, y el flujo tiene tanto una salida como una entrada Cuando hagas ejercicios emocionales y de visualización no debes de concentrarte únicamente en lo que vas a hacer cuando tengas mucho dinero, salida de dinero, sino que también debes de visualizar y sentir las emociones correspondientes para la entrada del dinero Cuando hagas este tipo de ejercicios, por lo tanto, procura hacerlos de forma balanceada Entrada y salida Así, el flujo natural del dinero no se verá obstaculizado ni a la entrada ni a la salida Completándose, por esto mismo, más rápida y plenamente Este punto segundo Despeja tu mente de malas ideas y creencias Limpia tu mente de pensamientos negativos acerca del dinero Es muy fácil para ti caer en la trampa de pensar que el dinero y el deseo de tener dinero son algo negativo La gente que no sabe de esto, y los medios masivos de comunicación A menudo te hacen sentir que el deseo de ganar dinero te convierte automáticamente en alguien codicioso Este tipo de pensamiento te hace muy difícil atraer dinero hacia tu vida En realidad, el simple deseo de tener dinero no hace a una persona codiciosa La codicia se encuentra determinada únicamente por la intención de dicho deseo Si tienes la intención de acumular dinero y no compartirlo para que siga su camino en el ciclo natural de las cosas Entonces eso si representa una conducta codiciosa Tener dinero nada más para acumularlo, sin usarlo de forma apropiada Como lo que realmente es, una herramienta, es una conducta codiciosa Tener dinero con la intención de deliberadamente causar envidias en los demás Es no solo una conducta codiciosa, sino altamente dañina para tu espíritu Si para eso quieres el dinero, entonces te estarías ocasionando un mal a ti mismo y a los que te rodean Sin embargo, si deseas el dinero para que pueda hacer la vida más fácil para ti y tu familia No es un pensamiento ávido o codicioso en lo absoluto Debido a los malos entendidos sobre esto, muchos de nosotros crecemos con la idea de que desear tener dinero es malo o está mal visto por los demás Debes de meditar sobre estos conceptos y aclararlos en tu mente Porque son un obstáculo que bloquea el flujo de dinero desde y hacia ti Tercero Te mereces tener todo el dinero que deseas mereces vivir aquí Date cuenta de que te merece el dinero que estás deseando Puede ser muy difícil para ti ver esto, debido quizás que vienes de una familia pobre y creciste en medio de una escasez crónica Tal vez ahorita tienes trabajo, si, pero ganas poco y vives al día Apenas recibes tu paga y ya te la gastaste toda Tal vez le debes muchísimo a la tarjeta de crédito, y todo lo que ganas es para medio irla pagando Tienes, sin embargo, que romper estas cadenas emocionales que mantienen abajo a tu nivel vibratorio Quizás te parezca difícil o imposible, pero la decisión es enteramente tuya O sigues hundido pensando en términos de pobreza y desilusión, o te tomas el tiempo para hacer algo de visualización e imaginarte con mucho dinero Gastando dinero y ganando dinero No tengas miedo de pensar en las cosas buenas que podrías hacer si tuvieras más dinero en tu vida Es tu propia capacidad para visualizarte y sentirte con el dinero que te ayudará a atraer riqueza a tu vida Y empieza desde hoy mismo a hacerlo Recuerda, somos Chingochistesok1, contáctanos a rraygoza67 arroba gmail.com Este vídeo es propiedad de Chingochistesok1, fue creado por Román Raygoza Suscríbete, comenta el vídeo, recomiéndalo, compártelo, da like, sub por sub al mil Para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo Gracias A todas las páginas web, modelos, actores, diseñadores, fotógrafos, caricaturistas por prestarme amablemente Sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad, gracias